¿Tienes problemas con tu aplicación SWEATCoin y quieres solucionarlos? Bueno, en este video te voy a mostrar una guía completa paso a paso sobre cómo solucionar este problema. Lo primero que tienes que hacer es cerrar la aplicación SWEATCoin y entrar en la aplicación de configuración. Así que abre tu aplicación de configuración y ahora deberías ir a esta página de aquí como puedes ver. Y ahora lo que vas a hacer en esta página es simplemente desplazarse hacia abajo y luego vamos a hacer clic donde dice General. Así que haga clic en General porque entonces usted debe ser llevado a esta página aquí y eso es perfecto. Así que ahora desplácese hacia abajo un poco y luego vas a hacer clic donde dice Almacenamiento iPhone. Así que haga clic en el almacenamiento o usted podría decir solo el almacenamiento para usted también no solo el almacenamiento iPhone básicamente porque si usted tiene un Android eso lo va a decir probablemente como el almacenamiento o el almacenamiento de Android, por ejemplo. Y ahora vamos a esperar un par de segundos para que esto se cargue y ahora cuando se ha cargado en realidad vamos a desplazarse hacia abajo aquí y vamos a encontrar SWEATCoin. Así que solo un segundo vamos a ver si realmente puedo encontrar perfectamente que está aquí. Cuando encuentres SWEATCoin, haz clic en él y luego en Subir aplicación. Una vez más, haga clic en la aplicación de carga y aquí solo va a tomar un par de segundos y luego haga clic en el botón azul aquí. Así que básicamente...